Que no te es fácil me dices Que mucho cuesta vivir Nunca dije que era simple Te lo debes permitir Recuerda cuando aprendías De mi mano a caminar Un pasito y te caías Y volvías a intentar De eso se trata la vida De que vuelvas a empezar De a poco día a día Y de no mirar atrás Olvidas cuando flaqueaste Del amor que te fue esquivó De las veces que lloraste Y de sueños incumplidos Seguro que fue así Hoy no son más que recuerdos A mi modo soy feliz Pese a todo a un vuelo De eso se trata la vida De volver siempre a intentar De a poco día a día Al fin se puede llegar De a poco día a día Al fin se puede llegar De otra vez A mi modo significa que no me ني a mi modo Para de volver konnten al final Toda vez que cumplió Pero la vida Podía de haber